La pregunta fue por qué soy fanático de mi novia, pues puede ser porque a veces, aunque sea coqueta, me complace por ahí. Yo soy fanático de mi novia por su forma de expresarse, además por sus sentimientos. Me interesa la forma en que en dado caso se relaciona conmigo y en sí su manera de pensar es muy interesante, muy impactante. Muy diferente a las demás chicas y por eso me interesa mucho. Quiero mandarle un saludo muy especial a Paula Franco porque es una mujer muy sensata, muy dulce. Lastimosamente no estamos juntos, pero sí quiero decirle que la quiero muchísimo, que dejó huella en mi corazón, que todavía la sigo amando. Yo soy fanático de mi novia porque marcó huella en mi corazón. Te amo. Yo soy fanático de mi novia porque ella es muy linda conmigo y a pesar de ser celosa, pues la oro un montón. La yo aquí en mi corazón. No sé, yo saludo especial para ella, la amo mucho. Bueno, yo soy fanático de mi novia porque ella me hace las tareas cuando a mí me duele la mano de tanto hacerle cartas. Bueno, yo soy fanático de mi novia porque ha marcado mi corazón con una huella espectacular y ha sido la única que ha podido cautivar mis sentimientos. Soy fanático de mi novia porque me soba la barriga cuando estoy triste. Yo soy fanático de mi novia porque con ella me siento bien, con ninguna persona me siento así. Y porque con ella he vivido momentos que con otras personas no se puede. Que aparte de que me consiente lo disfruto. Yo soy fanático de mi novia porque he vivido momentos demasiado especiales con ella y a donde voy siempre me acompaña y además de ser mi novia siempre ha sido mi mejor amiga. Yo soy fanático de mi novia. Fui fanático de mi novia porque tuvimos momentos inolvidables hasta que la distancia nos separó. Soy fanática de mi novia porque era mi novia especial conmigo. Soy fanática de mi novia porque me regaló muchos perfumes, ¿ya? Eh, pues hasta, mamá, ven a buscarme porque no tengo palbus, por favor. Esa tiene que salir, esa tiene que salir. No digas.